hola qué tal gentecilla estamos en un epic en el capítulo número 7 y vamos a por el yunque que está ahí arriba lo veis sigue estando en las minas aquí en este mismo lado he cogido el fuelle lo que pasa es que no lo he grabado hace 12 matando a un tío nada más, o sea no habéis perdido nada lo que por problemas técnicos no he pudo, estos tíos quitan una barbaridad se han cargado mis mascotas antes, un tío de esos y por poco no me cargan a mí una espada parece que mejor he encendido todas las luces de la mina y aquí está el yunque me han dado otro, a ver, la espada me he cogido a ver cuál espada me he cogido el gradient la que yo tengo, ¿no? 49 vale, pues esto es una mierda y ahora tengo que ir a entregárselo al tiparraco ese para que me dé un poder nuevo, una magia o algo porque es que no me acuerdo dónde estaba aquí no era, era en la parte derecha, sé que era allí pero será bajar y bajar y bajar hasta encontrar o era arriba, capaz que era arriba aquí no era, me fue frío, si no voy a mirar Pero voy a mirar el ladraco y puesto el otro ya tengo la espada bastante reforzada a ver, se lo zube, no, ahí era muerte por Kikish, a ver, aquí, es lo mismo pero arriba, que soy estúpides, 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 el tejo ven en la trees, está claro, tengo que esperar a que caiga, eso, yo creo que era a las timbres todo, quema, 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 que la f-la porja del fuego ya me recorrí toda la mira de irp a paz, 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 esp Шman, es que no baja, me aburro, Trabaja ya Seguimos con el capítulo 7 Que tuve un Tuve que salir un momento Y tuve que dejar de grabar Así que vamos Seguimos con donde lo dejamos Tengo, hostia, hostia No hay chispa de la vida Para hacerse a la mascota Bueno, es igual Vamos a poner los grandes Para que lo veáis mejor Seguimos, seguimos, seguimos Hostia, no Hostia, que rápido se destroza La palabra que más he dicho en este gameplay Desde que llevo empezado Hostia Pues ahora vamos a intentar Coger la magia Ya que he cogido el yunque Como habéis visto Y el fuelle Estaba en la mina En la parte anterior Donde estaba Quiero llegar al bicho ese Que no se si era hacia abajo No, aquí abajo no es Pero bueno, ya vamos a matar a esto Tienes monedita y nivel Venga, baja Sube, sube Hostia Esto es lo de nada A mí ahora tío Aquí no he leado Vamos a coger la chapa Para venderla A ver Esto no es fácil Eso, pero vamos A ver si baja esto Como veis Tengo nivel 5 El inventario Esto que tengo Y vamos a ver Si baja Muy bien Muy bien Hola 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 Aquí no era Tampoco Pero bueno Robando Hay Aquí Ha matado a 500 Monos Yo soy la ley La Android Vida Mira, ahí está la tienda, voy a comprar lo de la mascota, esas lágrimas o algo así se llama, dice, yo creo que era aquí, si no es en el otro lado, coge esto, esto no es, preparar, una moneda vale, vamos a vender también, claro que sí, que vamos a vender, claro que sí, la doce monedita, de esto tengo dos, doce monedita, ya tengo que equipar esta, la espada corta del experto, 49, 180, experiencia extremada, lástima, le damos al inventario, me cago en panete, que le equivocas, al inventario este, y la tecla, esta, a ver si es esta la que vende la lágrima, esa, tomo de ardo de fuego, es esta poción de reducción de veneno, bueno, pero ahora no compro una vez, pues aquí no es, él es el otro tío, que no sé dónde está, el hijo de pichi, joder, que mazoso, tiene nada, pero bueno, ya lo hago, joder, el de la mazada, así subo un poquillo de experiencia, que nunca está mal, never, 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 vamos, lo que ahora escucha muy flojo el juego, ¿no? a ver si él aquí, hay un mapa que no uso, por cierto, y sé dónde es, es más para arriba, es que se me ha ocurrido ahora, ¿sabes? mi memoria está reducida, bastante reducida, madre mía, tengo el mapa para, para mirarlo, básicamente, ahora espera que suba otra vez, tiene que subir mucho, arriba del tono, 969, nunca diga nunca, vale, uno más, y aquí está mi amiguito, el que me va a dar la magia, vamos a ver, magnífico, has conseguido todos los materiales, que los conocimientos del poder del fuego penetren en tu conciencia, que aquello que hasta ahora eran gravatos y símbolos indescifrables, se tornen palabras que te muestren conjuros y hechizos, el fuego es un poder muy destructor, úsalo con inteligencia, oh, el poder del fuego, vale, la magia de fuego ha sido añadida a tu hoja de personaje, a partir de ahora podrás usar hechizos de fuego e incrementar tus conocimientos al subir de nivel, vale, a partir de ahora es el libro de Shizo, vale, y ahora donde me lo pongo, chaval, 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 como lo voy a poner aquí, ahora que voy a hacer, pues esto, y grabar, la partida se ha salvado, vamos a ver a donde voy, tío, ya, hay un modelfo, se conserva como trofeo de batalla contra el elfo y se pagan unas cuantas monedas por ellos, vale, a ver a donde voy ahora, las cloacas, . madre mía ya me han dado que aquí está ya en todos lados llave de la clara claro yo no sé donde coño era lo de la llave ahora vamos a ver qué bien ahí no hay nada uy lo de las trampas esto va a ser que no voy por aquí ocho flechas muy bien no sé ya lo hice claro si eso es arriba no será vamos a ver arriba esto no viene mal para con fake flechas la verdad no sé ya no sé si está no sé si está Vamos para arriba. Odio, odio estos bichos. No te digo yo. Espero que sean esas, no sé. Vámonete hijo, ahí. Es más que son medio tontos los sátiros estos. Ah, aquí está el tío este que me vende... Qué pesar de cosas, eh. A ver cuántos valen las lágrimas esas, no? Chispa de la vida, 100. Uy, 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 qué carixto. Lanzado de la engrada, muy bien. Traje de Mr. Red, tipo guapo. Vamos a comprarle la chispa de la vida, porque si no... No, 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 no... No, 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 no. No, 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 no. Ya las tengo de vuelta. ¿Cuál entra ahí? Pues todo. Espero que esté aquí. Una mierda, 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 mierda... Joder, ¿dónde hay más de esto? Llave de la biblioteca Me cago en Todo lo que se menea La partida se ha salvado Míralo si es ahí Que soy medio mimi O mimi entero A ver Tampoco Que ya ves, necesitas llave de los jardines Los jardines de... Ahí, ahí Espero que sea esta, ¿no? Muy bien Muy bien Después de mil Ve la bonedad Vamos a las KloaKla A las KloaKla A las KloaAQI A las KloaAQI A los KloaAQI Esto qué bien Apu Bien, Envenenado Qué bien I love this game Envenen- O sea... Que esto es papa O sea que esto es papa Papá, 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 papá Qué máquina el bicho este A darle al otro Perfecto, me encanta Dale, dale, ahí lo vi una harta Nada Toma Me envenena tú otra vez Vale No sabía que había algo ahí No hay más, ¿no? A ver, no Las cloacas Ya he hecho todo esto Tengo que ir para abajo Por el otro lado Venga, vamos Me cago en Paneto 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 me cago yo Ahora Ahora te cago otra vez No hay más Ostia, ostia Ostia, ostia Esto que es Esto que es Pero, what the fuck Vamos a guardar la mascota Porque No pinta nada Vamos a poner el arco A ver si desde aquí le puedo dar No No Que bien Abre No Tarda poco No tengo pociones A ver Fuerza La fuerza La fuerza te la mete por culo Va Muy bien Cuando quiera te tira Muy bien Muy bien Así mañana me lo cargo Al bombón pues Es así de fácil Venga ahí te vas Venga ahí te vas Tres años pero Es la solución No Al carajo No Que tarde mucho Pero Lo siento pero es que no tengo vida Y no tengo ni una pota que yo sepa Uy 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 Ostia al final me mata Ahí no puedo llegar ni de broma Vamos a sacar al Chapo Malapo Ostia Que cago en 10 Claro que con el fuego me lo hubiera cargado antes Espero que soy Invert Stop Zap Zap A ver Vamos a ver si no me matáis Vale O sea Aquí arriba Supone que hay A ver El mapa no disponible No hay No hay No hay No hay Un mapa no disponible llevó un anillo que perteneció a mi familia durante generaciones. Aunque esta habitación está vacía, siento la presencia de ese anillo. Sé que está aquí. Debe estar oculto de alguna forma. Si lo encuentras, podré ofrecerte la ayuda que deseo ofrestarte. Vale. Bueno, veré qué puedo hacer, pero no te prometo nada. Ahí está. Ahí tampoco, a ver. Oh, tío, yo voy a tirar. A ver. Aquí arriba. Ah, está bien. Vale, abajo. Pero que no veo nada. Cera, ¿puedo hacerte una pregunta? Lo veis, pero no esperéis una respuesta por mi parte. Es que antes me has dicho que los espíritus puros están bajo las órdenes de Harnakon, pero no me lo creo. De hecho, creo que están secuestrados por él. ¿Secuestrados? ¿En qué os basáis para tal absurda afirmación? Me has dicho que los espíritus puros están en cajas aislados del mundo terrenal, y que llevan cientos de años. Así es. Y digo yo, ¿qué hacen aquí encerrados cuando podrían estar libres y felices en su mundo espiritual? Vamos, que no me creo que elijan estar en una jaula antes que libres en su medio natural. Por lo que deduzco que realmente están aquí secuestrados en contra de su voluntad. Como siempre, vuestra ignorancia cierra vuestros ojos ante la verdad. Hace cientos de años que los grandes dioses están en verdad. Muchos espíritus puros fueron eliminados bajo las órdenes de dioses rivales. Aquellos espíritus que sobrevivieron se escondieron en este mundo terrenal, lejos de la mano de los grandes dioses. Joder, ¿son como refugiados? Así es. Mastra Falenix, uno de los grandes dioses, mandó forjar las cajas mágicas de contención. Encerró dentro a los espíritus puros supervivientes, y los escondió en este castillo, con la esperanza de devolverlos a su plan, una vez que la gran guerra haya finalizado. Hostia, entonces si uno de esos dioses grandes se entera de que están aquí, tan solo tiene que destruir el castillo, las cajas y a dios espíritus, ¿no? No del todo. Los grandes dioses solo tienen control de este mundo a través de las criaturas que lo pueblan. Ellos mismos no pueden actuar, pero sí comunicarse con seres terrenales para que acatan sus órdenes. Vamos, que los dioses se dedican a ordenar a la gente de este mundo que vengan al castillo a destruir las cajas, ¿no? Así es. Y Jarnacon, ¿qué pinta en todo esto? Jarnacon fue elegido por Mastra Falenix, el dios que ocultó los espíritus puros, para que mantuviese este lugar a salvo de cualquier invasión. Caray, debe de ser muy poderoso para haber sido elegido por un dios. Por cierto, gracias por la respuesta que no ibas a darme. ¿Cómo habéis vuelto a jugar, sucio? Es que eres muy tonto, se queda contigo cuando quieres. Uy, uy. No quiero morir, no quiero morir. Bueno, se supone que está allí. Vale, está para allá, para allá, para allá. Lo que voy a hacer es lo que voy a hacer, porque no quiero morir. Vale, aquí voy a dejar este gameplay con la batalla contra Momoko, y habiéndome enterado de los dioses y la paranoia, está. Espero que os haya gustado y seguiremos en el próximo gameplay. Hasta la otra, adiós.